El gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Región de la Montaña implementa descuentos en el pago de tenencias vincular del 20% durante el mes de enero y febrero el 10% durante este mes de marzo para combatir el rezago a los contribuyentes. El titular de la dependencia, Vicente Augusto Escudero, invitó a los contribuyentes a regularizarse en su pago de su tenencia vehicular. Pues hemos tenido muy buena afluencia ya que hemos tenido descuentos a partir de enero, este mes de febrero, hasta el día de hoy tenemos el 20% de descuento en pago de tenencia y a partir de marzo vamos a tener el 10% de descuento en el pago de la tenencia vehicular. Agregó que por las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se brinda un mejor servicio al contribuyentes y habitantes de las lenguas maternas que acudan a las oficinas de finanzas. Pues bueno, tratamos de darle la mejor atención, darles la prioridad a nuestros paisanos, sobre todo a las personas que vienen y hablan alguna lengua. Tenemos aquí compañeros que hablan alguna lengua materna y pueden darle la atención más personalizada a todas las personas. Aquí se les brinda el mejor de los servicios, esa ha sido la instrucción de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, de darle la mejor atención a toda la ciudadanía, ayudarles en los trámites, en todas las dudas que ellos tengan. Escudero Cuevas invitó a las personas que acudan personalmente a las oficinas de administración fiscal, ya que opera con normalidad otorgando todos sus servicios. Virgilio Gil, RTG Noticias.